¿Qué es el móvil y los teléfonos via satélite? Y que se puede recibir en Europa, por ejemplo, eso me parece que cambia el mundo y cambia la percepción de las cosas y cambia muchísimo los contenidos de la montaña. Entre otras cosas porque la soledad consiste en el aislamiento. Estás solo cuando estás aislado. Cuando se rompe el aislamiento pierdes la soledad. Y la soledad ha sido, y el aislamiento, ingredientes extraordinarios de lo que es hacer montaña, sobre todo alta montaña. Por otro lado, sin embargo, me parece que la tecnología es capaz de posar un aparato en la cumbre del Everest, aunque sea de una manera somera, o es capaz de llevar un rescate a 7.000 metros. Por lo tanto, la jugada, la gran jugada del alpinismo solitario que siempre ha existido, donde era una apuesta muy fuerte y muy dura, se atenúa. Tiene una parte humanitaria, tiene una parte buena, no cabe duda, pero también contribuye a la pérdida de la épica. Por otro lado, esto hay que decirlo, aunque suene raro, todos deseamos que nos saque el helicóptero en el caso de algo mal ha dado, pero también es cierto que lo que es el reto ha disminuido de intensidad. Si al torero le liman, perdón, al toro le liman los cuernos, pues al torero, evidentemente, si al toro le liman los cuernos, es evidente que el torero disminuye, ¿no? Eso ha pasado y eso se ha discutido mucho y así sucesivamente. Por lo tanto, como hay una confrontación entre tu capacidad y la fuerza de la montaña, tu capacidad es intelectual, no solamente física, pues esa confrontación puede que, como todos estos avances, disminuya en reto y en costo del reto. Por lo tanto, lo que hay detrás, que es, digamos, la épica del suceso, también puede verse alterado. No obstante, salvará vidas. Esto es positivo, porque hay que ver las dos caras de la moneda, salvará vidas y eso es muy bueno, porque mucha gente que ha padecido situaciones tremendas en alta montaña, que no se les ha podido rescatar, podrán volver. No siempre, porque suelen venir estas situaciones trágicas acompañadas de mal tiempo. Y con mal tiempo el helicóptero no vuelan. Por lo tanto, todavía. Entonces, todavía no confiemos excesivamente en ello. Esa es, digamos, una versión de las cosas doble. Por eso decía que había dos cuestiones. Hay una parte que, resumiendo, que es positiva, que es la parte del salvamento, y por otra parte, una pérdida de calidades conforme estas cosas avanzan, porque el mundo se va convirtiendo cada vez en más controlable. Entonces, la exploración de lo incontrolable, de lo desconocido, de lo durísimo, tenía consigo un nivel de heroicidad. Entonces, eso ya no va a ser tan necesario y se atenúa, digamos, esa capacidad. El mundo se hace más manejable, se hace más urbano. Yo creo que, en suma, como conclusión, diría que el hombre tiene que automoderarse. Esto ha ocurrido siempre. El hombre fuerte que moderaba su brazo está hasta en el poema del mío Cid, que se dice que era, decía, bien y tan mesurado. El hombre debe moderarse en su exceso, en el exceso de poder en la política, en los excesos verbales al escribir. El hombre debe, en mi opinión, moderarse en muchos aspectos. Y debe tener esa automoderación como un rasgo de nobleza, como un rasgo positivo. No vivir al límite, ni vivir en el polo prácticamente de la raya que te lleva hacia algo que ya no es deseable. Entonces, esa automoderación, yo creo que haberlo leído en Messner, pero no estoy muy seguro en este momento, también debería ser respecto a la montaña. Yo creo que Messner decía que nosotros nos pongamos a la altura de las montañas, no poner las montañas a nuestra altura. Esta es la clave. Entonces, si quieres tener una vivencia de la montaña, tiene que ser una vivencia todavía en la moderación. Y utilizar este tipo de cosas solamente para el caso de lo excepcional. Ahora, el que va por la Sierra de Guadarrama, en invierno, con unas zapatillas de verano y pantalón corto, si se pierde, que se pierde, en vez de bajar, que es lo que tendría que hacer, y llegaría a un pueblo generalmente muy urbano, lo que hace es coger el móvil y llamar a la Guardia Civil. Entonces, eso también, traspasando los límites en otros lugares, y sabiendo que existe eso, sin necesidad, pasar del uso al abuso. Entonces, es un peligro, porque sabiendo que existen estas cosas, pueden introducirse también en la alta montaña nuevos modos de las expediciones comerciales, etc., o de otros tipos de uso que se planteen de ese modo. Por ejemplo, hacer esquí desde los 7.000 metros, hacer visitas poniendo en una cumbre a 7.000 metros comercialmente, a ricos que lo paguen, aunque valga un millón, y por lo tanto, tener la gozada de haber estado una hora en la cumbre de, pongamos, de Mascherbrum, o de lo que sea, de un 7.000, esto es muy peligroso, y por lo tanto, inmediatamente, lo que habría que hacer, en el momento que estos aparatos son capaces de llegar a esas altitudes, es regularlo, regularlo para que no ceda la montaña en su carácter sublime. Gracias.